Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la victoria aplastante del PSG ayer ante Pei de Cassell por 7 goles a 0, con una exhibición de Kylian Mbappé incluido marcando 5 goles, volvieron los ataques de la prensa francesa hacia Messi, afirmando ahora que el PSG juega mejor sin él. Y mientras tanto sigue la incógnita sobre su futuro si renueva o no con el club de la capital francesa. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de las más importantes acaba de informar que Messi ha rechazado la semana pasada una oferta de renovación del PSG con un cheque en blanco del jeque. Y el motivo es el siguiente. Priorizar la felicidad de su familia ante todo. Messi sabe perfectamente que su familia no está feliz en París y que su felicidad está en Barcelona. La misma fuente asegura que por esta razón Messi ya ha decidido volver al Barça el próximo verano y que Laporta y Xavi ya conocen esta decisión del GOAT argentino. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Compboy. Adiós. Salmo.